Ositos, cariñositos, My Little Pony y mucho más en Basic Fun Toys, acompáñenme. Basic Fun, vamos a empezar con esta línea que se llama Little Bright Fantasy Blues, como ustedes lo vieron en Stranger Things, salió una edición especial de Stranger Things y pues hay unas ediciones de arte, ediciones que van a salir de Mickey, de Pokémon, de Barbie, que están increíblemente bonitas, pero déjenme les enseño este, este se llama Little Bright Touch, o bueno, yo como lo conocía Fantasia y Luz, este tiene unas cosas muy bonitas porque puedes dibujar lo que tú quieras, así lo pintas y entonces de repente dices, oh, vamos a pintar este color y lo vas poniendo de colores, ¿no? Y también tiene tres modelos de juegos, aquí por ejemplo está el rojo, aquí por ejemplo lo quiero esto en color verde, hasta que se ponga verde y aquí le podemos poner un amarillo y aquí otro verde y bueno, aquí con esto puedes pasar horas haciendo tu arte, tiene la opción de videojuego, donde vas a poder jugar, hay varios juegos como el de Breakouts y muchos juegos básicos, pero están entretenidos y también está la opción de los animados, donde va a haber juegos artificiales o de repente le tocas por aquí y va a pasar algo y van a salir cosas como muy alegres, está muy genial y ¿saben qué? Que también si los juntas puedes crear un marco, un museo mucho más genial. Esto es algo de lo que encontramos aquí en Basic Fun y vamos para allá porque hay más cosas. Los ositos cariñositos en Basic Fun y miren lo que van a ver próximamente, son los ositos cariñositos con Hello Kitty y sus amigos, están súper bellos, miren qué maravilla, realmente si eres fan de los ositos cariñositos o del universo de Sanrio de Hello Kitty y sus amigos, eso necesitas porque vienen en este empaque como el de los ositos cariñositos. También este va a ser una edición especial que como pueden ver tiene Shakira, está muy muy bello certificado de autenticidad, este va a estar disponible en Amazon, está muy genial que va a estar para fin de año. También están esta línea que son los Collectible Figures, que son justamente estos muchachos que vienen en estas nubes y bueno están los Beasties de este lado y también están los Care Bears, estos que son los Micro Plush, que son estas micro pequeñitas así como los grandes en sus empaques, pero son estas micro figuras que miden muy 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 poquito, están súper bonitos, muy coleccionables, van a salir próximamente estos que tienen la buena vibra, vienen después muy buena vibra, muchos colores, muy animados y que creen estos ositos cariñositos que tienen este detalle en su patita, quiere decir que están hechos con material reciclado, o sea con botellas de PET principalmente, son mucho mucho más suavecitos y pues ayudamos al medio ambiente, además que vienen los brillantes y pues toda esta colección de los ositos cariñositos que vamos a poder encontrar, obviamente en tiendas y para los coleccionistas de los cariñositos. ¿Recuerdan los Lincoln Locks? Uno de los clásicos para armar o las maderitas para armar. Bueno, pues ahora se juntan nada más y nada menos que Tonka, que son estos autos de metal y aquí lo podemos ver, es la compañía perfecta para llevar todas nuestras casas, que hacemos con nuestras maderitas, con nuestro camión de Tonka, que por cierto aguanta hasta un elefante, están fantásticos y como siempre, estos son juguetes que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a crear y pues a divertirnos también. En la zona de Kainex, pues ¿qué creen? Está esta maravilla que es el de Canicas, podemos hacer nuestra montaña rusa de Canicas y podemos, esto lo tenemos que armar desde cero, vienen todas las piezas separadas y podemos armar diferentes tipos de montaña rusa y ver cómo juegan nuestras Canicas hasta llegar al fondo y vuelven a subir y vuelven a bajar. Este es, dice, 504 piezas y tres modelos para construir y hacer nuestra montaña rusa dedicada a las Canicas. Esto es de Kainex, que pues con esto podemos armar lo que queramos. ¡Choc! Está de regreso, así es, este clásico está de regreso con este camión que está súper bonito porque tiene unas cosas muy geniales porque es como suave y además es muy poderoso como camión, es bastante rígido. Y algo muy bonito es que tiene movimiento porque puede caminar y tiene, ahí está, y además camina, tiene sonidos y puede caminar y se ve muy genial cómo se mueve este Tonka Choc. 20 sonidos más movimiento y combinaciones, pues esto ya está disponible en tiendas dedicadas a Tonka. Basic Fun, Movie Characters, figuras de Super Colección y vamos a poder encontrar en estos empaques tipo VHS tres de las figuras, ahí están los de Cenicienta, también están de La Bella y la Bestia, una, dos, tres figuras en empaque tipo VHS. Por ejemplo, también están los de La Sirenita, podemos encontrar los de Aladín y de El Rey León, ya sea que encontremos algunos de estos personajes, aquí están los de Peter Pan, son tres para coleccionar en un empaque tipo VHS, estos los podemos hallar en lugares de coleccionables, es de Basic Fun, Disney, el aniversario y están muy geniales y sobre todo esa idea retro me encanta. Grandes gatitos que podemos apachurrar en un pequeño espacio, en serio, sí, se llaman Miss Fittens, que son estos gatos que son muy apachurrables y están súper bonitos, tienen unos diseños muy interesantes, muy extrafalarios, algunos muy ochenteros o muy noventeros, vean sus patitas, vean sus ojos y además su cabellito, me súper encanta. ¿Y por qué en un espacio muy pequeño? Bueno, porque vienen en estos empaques, aquí podemos encontrar uno de los 12 para coleccionar y nada más vemos su colita, porque vean su colita y pues ya cuando lo sacamos del empaque de su colita, nos aparece uno de estos Miss Fittens que están increíbles, grandes gatos para apachurrar en pequeños espacios, están fantásticos, esto es de Basic Fun y pues, ¿qué te parecen? Estamos de aniversario, estamos de celebración 40 aniversario de Mi Pequeño Pony y van a salir los primeros 6 a My Little Pony otra vez, esto es de Basic Fun Toys, donde vamos a encontrar a Blossom, a Buttercup, a Snuzzles, a Minty, a Cotton Candy y a Blue Bell. Los primeros 6 van a estar disponibles a la venta de parte de esta línea y miren nada más, también vamos a encontrar estos plush que están muy bonitos porque son plush toys, pero también los podemos peinar súper bonitos todos ellos que van a estar saliendo para principios del otro año. Además de eso, celebrando el aniversario de Mi Little Pony, va a salir este empaque que está con los básicos, están increíbles con toda esa línea retro-vintage del 40 aniversario, esta edición de colección y este va a ser exclusivo de Target. Este pues va a venir con Blossom y con Cotton Candy del 40 aniversario y además a Glory, que es esta pequeña de acá, pero lo diferente a los que están de este lado, ¿qué quiere decir? Porque son estos dos, ¡ah, ya los tengo! ¡No! Porque el color va a ser más metalizado, es un color mucho más bonito y pues es la variante que va a salir exclusiva de Target. Estos son los que podemos encontrar de este lado y aquí están nada más y nada menos que los Mystery. Miren qué maravilla están, están muy bonitos, 40 aniversario, aquí están los Mini, los Mystery y les voy a decir una cosa que es sensacional, My Little Pony 40 aniversario, van a salir los cuatro que nunca salieron. Estos con esta caja edición especial del 40 aniversario son los que nunca se produjeron de los oficiales de los primeritos. Bueno, pues aquí los vamos a poder tener por primera vez en nuestras manos los juguetes oficiales de My Little Pony. Si tú eres coleccionista, a lo mejor querías uno de estos diseños que nunca salieron, pues ya van a salir, así que estén muy atentos a Basic Fun Toys y pues My Little Pony 40 aniversario. ¿Alguien está de regreso? Ustedes lo recuerdan, Little Pet Shop está de regreso de la mano de Basic Fun Toys. Estas maravillosas mascotas están, otra vez, las vamos a poder coleccionar, son varias y lo más bonito es que van a venir con un accesorio que vamos a poder jugar dentro de Roblox. Así es, dentro del universo de Roblox vamos a poder jugar con nuestras pequeñas mascotas de Little Pet Shop. Así como está la caja, eso está fantástico porque no solamente los vamos a coleccionar, sino vamos a poder jugar con ellos en el universo de Roblox. Es muy sensacional y este es el súper regreso de My Little Pet Shop. Basic Fun Toys, Fisher Price, regresan. Bueno, ya desde hace tiempo están de regreso estas maravillas, por ejemplo, el tocadiscos. Pues ellos tienen la licencia de hacerlo, de volverlo a sacar y de nosotros volver a revivir aquellas épocas de nuestra niñez o a los más pequeños jugar como se jugaba con los juguetes de antes, los de Fisher Price. Aquí podemos jugar con el carrito que es teléfono, aquí la granja que dice, tenemos el de la grabadora, el radio, qué cosa más hermosa, televisión radio, tenemos por aquí el de para cobrar, la cámara de fotografía y también para hacer música y sonidos, son maravillosos, es Fisher Price, la edición clásica y pues esto es de Basic Fun Toys que tienen los derechos y tiene otras cosas maravillosas de la línea retro. Entonces, pues no se despeguen de todo esto. ¡Gracias!